México tiene un ídolo, el ídolo de México se llama Vicente Fernández, un mexicano en la México. Vicente Fernández, largo tiempo acariciando este sueño, venir ante su pueblo, nativo de Buentitán, el número uno, Vicente Fernández, el cariño del pueblo le recibe en este escenario, que lleva el nombre de la patria, un mexicano en la México, es el Vicente Fernández, con la bandera más grande, la bandera humana más grande de México, el día de hoy, y me emociona ver las lágrimas en sus ojos señores, un mexicano en la México. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás, Dicen que si vuelvo a encontraré la muerte, que por ti la vida me van a cuidar. Piensan asustarme para que se deje, pero nunca, nunca lo podrán lograr, mientras me quieran yo estaré presente, cerca de tu casa para hablar. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar, yo soy de los hombres que no tienen nada, y hasta que ustedes quieran, yo les voy a cantar. Si tus pretendientes quieren que te deje, yo te lo aseguro que los burlaré, yo seré tu dueño, aunque no lo quieran, y al que se atraviese te lo quitaré. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar, yo soy de los hombres que no tienen nada, y aunque esté perdido, no me serán. Y no cabe duda que la vida es una triste copita de licor. Acérquense a mi mesa, por favor, les quiero convidar de mi alegría, que sirvan más botellas de licor, al fin la noche es joven todavía. Que sirvan más botellas de licor, que al fin la noche es joven todavía. Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura. La vida es una copa de licor, y nadie la disfruta eternamente, se acaba si la bebes de un jalón, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, gocemos hasta el último segundo. Con mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos ricos de este mundo. La vida es una copa de licor, y nadie la disfruta eternamente, se acaba si la bebes de un jalón, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, gocemos hasta el último segundo. Con mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos ricos de este mundo. El vestido blanco que tenía guardado, con las ilusiones que no realicé. Ese sueño hermoso, tan acariciado, ese bello sueño bordado de fe. El vestido blanco que tenía guardado, a una mujer buena se lo entregaré. No tiene gran lujo ni es de alta costura, una mujer pura dará distinción. Al vestido blanco que tenía guardado, para ser el premio de un buen corazón. El vestido blanco que tenía guardado, más de cuatro veces lo desempolvé. No se lo probaron y nadie lo ha usado, se parece a ella, compréndalo usted. No tiene gran lujo ni es de alta costura, no tiene gran lujo ni es de alta costura. Una mujer pura dará distinción al vestido blanco que tenía guardado, para ser el premio de un buen corazón. Quisiera abrir lentamente mis venas. Mi sangre toda, mi sangre toda, perderla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y no conoces. Música 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 Nuestro estado civil es motivo de que el mundo nos mire y se espante, los perfectos por Dios no conciben, tanto amor entre dos que ahora viven, estado civil amarte. Música Se podrán secar los mares, perderla a su brillo y las flores, sus aromas, pero dejar de adorarnos, solo por no estar casados, para que lo sepan todos eso nunca ni de broma. Música 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 Sé de muchos que están bien casados, y condenan así a los amantes, pero no se les mira felices, al contrario traen mil cicatrices, porque viven en guerra constante. Música 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 A instinto de conservación, ya se oye canturrando una nueva canción. Le salieron alitas a instinto de conservación, se fue, se fue siguiendo una nueva ilusión. Le salieron alitas a instinto de conservación, ya se oye canturrando una nueva canción. Escalón por escalón, voy bajando hasta el fondo del abismo. Voy cargando sin remedio, con la cruz del sufrimiento, he perdido tu cariño. Escalón por escalón, voy sintiendo la esperanza ya perdida. Van creciendo más mis penas, poco a poco en mil pedazos, va acabándose mi vida. Si tú bien sabes, cómo te extraño, por qué te empeñas en matar mi cariño. Aquí en el fondo, del pecho mío, se escucha un grito que acaba conmigo. Es mi pobre corazón, que te pide por piedad, no lo abandones. Déjame llegar a tu alma, no me importa que sangrando, suba yo miles calones. Si tú bien sabes, cómo te extraño, por qué te empeñas en matar mi cariño. Aquí en el fondo, del pecho mío, se escucha un grito que acaba conmigo. Es mi pobre corazón, que te pide por piedad, no lo abandones. Déjame llegar a tu alma, no me importa que sangrando, suba yo miles calones. En la ruleta En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur. Seré el dueño de tu vida, en la ruleta del amor. Apostaré lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras, si quisieras, si quisieras darle vuelta a la ruleta del corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras, si quisieras, si quisieras darle vuelta a la ruleta del corazón, ganaríamos la partida. En la ruleta del amor, en la ruleta del amor, y al trece pongo mi vida. Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la verdad es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado. Y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Vale mucho, vale más un buen amor, vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido. Hoy sé que me amas para siempre, hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el nido. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Cuando supe tu engaño, me perdí el sentido, decidí darme un tiro, en la mesa de un bar. Ha dejado, ha dejado, ha dejado de amarme, les grité embrutecido, ha dejado de amarme, y me voy a matar. Cuando ya estaba a punto, cuando ya estaba a punto, de jalar el gatillo, un amigo me dijo, nada vas a ganar. Tú buscando la muerte, sollozando afligido, ella en brazos del otro, satisfecha de amar. No dejó, no dejó de creerte, quien jamás te ha querido, simplemente la ingrata, te dejó de engañar. Me quitó la pistola, y me dijo al oído, no te rindas hermano, tienes que reaccionar. Yo lo estuve pensando, y quedé convencido, que me estaba diciendo, la purita verdad. Levantando mi copa, les grité a mis amigos, es mi noche de suerte, vamos a festejar. En lugar de mi muerte, viviría agradecido, ya por fin esa ingrata, me dejó de engañar. Hablando de mujeres y tradiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos, en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se hagan. Las horas más heridas, las horas más heridas, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un hallazón. Las horas más heridas, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un hallazón. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un hallazón. Mujeres, mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, por favor. Gracias. 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 Como sediento, que ansía un vaso con agua Como una ave enjaulada, que es de libertades Su necesidad, yo, yo necesito de ti Muero por ti, vivo por ti, yo Yo no sé qué voy a hacer, si tú no estás cerca de mí Ya te he jurado que te amo más que a mi vida Pero me niegas la dicha de ser el mortal que te enseñe los besos Esos, esos que saben a gloria, que hacen historia Que dan salud Yo, yo solo quiero que tú Vivas la vida a plenitud Si en estos próximos días, sigue mi cama vacía Vas a romper mi mundo de amor Yo solo ansío poderte amar Si no calientas mi corazón Ya me pueden enterrar Si en estos últimos días, sigue mi cama vacía Vas a romper mi mundo de amor Vas a romper mi mundo de amor Yo solo ansío poderte amar Si no calientas mi corazón Ya me pueden enterrar Ya me pueden enterrar Ya me pueden enterrar Ya me pueden enterrar Soy una tierra bendita Soy una tierra bendita, un barro muy especial Soy una tierra bendita, un barro muy especial El mismo barro de Adán, la creación fenomenal Soy notas de arpa, guitarra, de violines y trompetas Te invito a que hoy me cantes Te invito a que hoy me cantes y amor patrio me prometas Soy sonrisas infantiles y hay juventud en mis venas Aunque también soy historia, soy historia, peino canas Verde, blanco y colorado, salsa de mis morcajetes Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes Soy México Música Tienes agua al pollo perso, soy guapango de Moncayo Soy guapango de Moncayo Soy niño que va a la escuela, soy charro que anda a caballo Soy madre patria amorosa y espero que aquí en mi seno Se formen hombres honrados, hombres justos, hombres buenos Soy canción de la esperanza, nidito de los amores Tierra fértil de la abranza, romance de los colores Así soy yo, soy así, águila al fin de alto vuelo Te invito a luchar por mi y ser feliz en mi suelo Te invito a luchar por mi y ser feliz en mi suelo Soy México 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 Y nos Guillermo Siempre he tenido por buena fortuna Aprovechar el fondo musical De una hermosa canción como esta de José Alfredo Jiménez Para hacer una aclaración en mi criterio La más honesta Yo creo que ninguno de los cantantes de Ranchero Lograríamos arrancar un aplauso del corazón De todos y cada uno de ustedes Si no fuera por esas gentes que nos respaldan atrás con tanto cariño Y que en muy pocas ocasiones los artistas Les damos el mérito que ellos realmente se merecen Yo quisiera esta noche Fueran tan amables y ya que están tan animados Se pusiera todo mundo de pie Y me regalen no un aplauso Sino la ovación más bonita de esta noche Para quien más trabaja Para quien más se lo merece Para mis amigos y compañeros de toda mi carrera Mis muchachos del mariachi azteca De don David el Toro que me hacen el gran honor de acompañarme Y en el teclado el maestro Javier Ramírez Una gente muy importante para mí Que es mi director, mi productor desde hace tantos años Don Pedro Ramírez Don Pedro Ramírez Y un maestro de maestros en el requinto Don Enrique Cortés ¿Y qué pasó con el aplauso? Y un grito ahora sí Y poderles pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones Y un maestro de maestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video